Lo que se pretende es que, primero, que las empresas santafesinas se puedan relacionar con el Estado. En este momento hemos logrado que haya en este salón 185 compradores públicos más 35 entes estatales, lo cual a nosotros nos permite ofrecer toda la capacidad de compra que tiene el Estado a empresas de la provincia de Santa Fe. En segundo término, se les pide a todos quienes puedan ser proveedores del Estado que puedan venir, que se puedan presentar, que puedan mostrar sus productos, pero además se los asesora técnicamente para que puedan competir. Para nosotros eso es muy importante porque ha quedado visto durante todo este tiempo que a mayor competencia los precios bajan en el Estado y eso nos permite al Estado hacer buenos negocios, poder invertir más, poder mostrar que somos un Estado mucho, pero mucho más eficiente. Pero en segundo término, que los recursos que generan los santafesinos con el trabajo genuino a través de industrias, de empresas o de empresas de servicio, quedan en la provincia de Santa Fe. Así que estamos muy conformes, es la primera ronda de negocios que estamos llevando adelante y ojalá que esto pueda crecer cada vez más. Aquí se lleva adelante, diría, el círculo completo. Por un lado se ponen a disposición todos los compradores del Estado y eso es importante. En segundo término, se asesora a las diferentes empresas para que entiendan cómo son los procesos licitatorios que lleva adelante el Estado y se les acerca esos trámites del Estado a las empresas para que puedan competir. Y para nosotros como Estado lo vemos como algo importante porque cuanto más competencia hay, más los precios bajan siempre. Tienen buenos productos para poder hacerlo y también veíamos que durante muchos años ganaban los mismos. No decimos que había algo ilegal, pero claramente había que sacudir bastante los procesos administrativos que tenía el Estado para que muchos más se puedan animar a presentarse. Y también a veces hay desincentivo por parte de las empresas que ganaban siempre a que no empiecen a ofertar nuevas empresas. Bueno, con esto se abren todas las compras del Estado de una manera sumamente transparente y eso es lo que tenemos que destacar. Y se invita a todos quienes le puedan vender algo al Estado, que sean santafesinos, que lo puedan hacer. A nosotros nos sirve porque transparentamos mucho los procesos, lo abrimos los procesos y te puedo asegurar que esto nos va a bajar los costos. Y a las empresas santafesinas les sirven porque fundamentalmente venden lo que estaban produciendo y posiblemente pueden incorporar personas para poder producir más.